Está acompañando a esta familia protagonista, pequeña familia productora de la agricultura familiar con el objetivo de que ellos creen su espacio para comercializar lo que producen a precio solidario en beneficio también de los consumidores. Estas oportunidades no se pueden perder, son oportunidades que tenemos para nosotros los campesinos venir a ofrecer nuestro producto que viene del productor al consumidor, productos orgánicos. Y queremos aprovechar este espacio donde nosotros lo podemos desarrollar y traer nuestros productos realmente frescos y saludables para la familia, para la gente que lo necesita. Lo que hay que hacer es apoyar la microempresa y estamos aquí haciendo presencia, logrando que estamos en una ciudad que gracias a Dios hemos tenido paz y tenemos la dicha de poder salir a las calles tranquilamente. Gracias a nuestros policías, gracias a la gente que hace posible este tipo de actividades.